Bienvenidos a una revolución silenciosa que está cambiando la forma en cómo interactuamos con el mundo digital. La tecnología de registro distribuido o conocidas como DLTs por sus siglas en inglés. Pero, ¿qué son las DLTs? Imaginemos un sistema donde todos los participantes comparten un registro común, transparente y seguro, sin necesidad de una autoridad central. Este modelo innovador elimina intermediarios y asegura la integridad en áreas como transacciones financieras, trazabilidad de productos y gestión de identidades digitales. Dentro de esta familia de tecnologías, blockchain es el término más reconocido. Es una cadena de bloques donde cada registro está protegido con criptografía avanzada, lo que lo hace inmutable y resistente a manipulaciones. ¿Pero por qué es tan conocido blockchain? Porque permite construir una economía digital más transparente, segura y confiable. Sus aplicaciones van desde las criptomonedas como Bitcoin hasta contratos inteligentes y sistemas de votación. Por su parte, Ethereum es mucho más que una criptomoneda. Es un ecosistema que permite desarrollar aplicaciones descentralizadas gracias a su Ethereum Virtual Machine. Sus contratos inteligentes eliminan intermediarios, garantizando transacciones seguras y transparentes. Además, Ethereum es altamente versátil, utilizado en la creación de tokens personalizados, sistemas de gobernanza y aplicaciones empresariales. Con su reciente transición al protocolo Proof of Stake, ha reducido su consumo energético en un 99%, destacándose como un modelo sostenible. Entre sus aplicaciones más relevantes se encuentran las plataformas DeFi y los NFTs, consolidándolos como un pilar fundamental en la evolución del blockchain y la economía digital. Bienvenidos a Work of Science. Hoy nos sumergiremos en el fantástico mundo del blockchain. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. La introducción nos situó en el terreno de las DLTs, tecnologías que están transformando nuestro mundo. En el caso de blockchain y Ethereum, son tecnologías que nos ofrecen integridad, seguridad, transparencia y mutabilidad. Y que están haciendo una verdadera revolución en diferentes áreas. Como siempre, en este programa presentaremos algunos trabajos científicos que seguramente les va a encantar. Antes de empezar con el programa, les pedimos por favor que se suscriban, le den click a la campanita para estar enterado de los próximos videos de UOS. Y que también se sumen, por favor, al canal de WhatsApp. Así estamos más conectados. Ahora sí, empecemos con el programa. Con respecto a la primera investigación de hoy, esta fue liderada por el estudiante de doctorado Mohamed Farouk Jansad y equipo de la Universidad de Tecnología de Beijing en China. En este trabajo exploraremos cómo la confianza puede ser un factor clave en la adopción de las criptomonedas. Específicamente en el Bitcoin y Ethereum, que como sabemos, están aseguradas por criptografía. Pero, ¿por qué hay personas que todavía dudan en utilizarlas? Este estudio nos va a dar respuestas. ¿Por qué muchas personas aún dudan en utilizar las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum? En este estudio científico, basado en el modelo de aceptación tecnológica, OTAM por sus siglas en inglés, explora los factores claves que influyen en la adopción de estas tecnologías emergentes. Analiza cómo la conciencia, la aceptación y la confianza impactan en el proceso de adopción, destacando elementos esenciales como la facilidad de uso, la utilidad percibida y el papel crítico de la confianza en los usuarios. A pesar de estas reservas, los números reales muestran un crecimiento impresionante. Bitcoin y Ethereum alcanzaron un valor de transacción estimado en 9.46 billones de dólares en 2023, con una proyección de 14.78 billones para 2027, según estudios recientes. Estos datos subrayan el creciente impacto de las criptomonedas en el ecosistema financiero global. Este estudio científico, que contó con la participación de 332 personas entre 18 y 40 años, reveló hallazgos clave sobre los factores que impulsan la adopción de las criptomonedas. En primer lugar, se destacó que una mayor conciencia sobre las criptomonedas, respaldada por información clara y precisa, incrementa significativamente su adopción, con una intención del 19.2% mayor entre los participantes más informados. En segundo lugar, la facilidad de uso de las plataformas desempeña un papel fundamental, ya que los sistemas simples y accesibles incrementaron la adopción en un 22%, según el modelo estadístico utilizado. Además, la utilidad percibida, entendida como los beneficios claros que ofrecen las criptomonedas, como transacciones rápidas y bajos costes, contribuyó con un aumento del 13.4% en la probabilidad de adopción. Finalmente, la confianza emergió como un factor clave en este proceso. La percepción de seguridad y estabilidad en el sistema fortaleció la aceptación y el uso de las criptomonedas, actuando como un moderador significativo con un impacto del 16.4%. En conclusión, el estudio revela que la confianza es clave para que los usuarios perciban a las criptomonedas como útiles y fáciles de utilizar. Políticas claras, educación accesible y herramientas seguras son esenciales para integrar las criptomonedas en la vida cotidiana. Con respecto a la segunda investigación de hoy, esta fue liderada por la doctora Puneta Sig y equipo de la Universidad de Galgotias en Uttarprej, India. Nos situamos en el contexto de los desafíos de la gestión médica, específicamente en la verificación segura de personas, de pacientes, de profesionales de la salud y de registros médicos. Este proyecto presenta una solución basada en blockchain, computación en la nube y un concepto súper innovador, tokens vinculados al alma. No se lo pierdan. Los registros médicos actuales son vulnerables a manipulación, ciberataques y fraudes, además de requerir verificación manual que consume costes, tiempos y recursos. ¿Cómo podemos resolver estos problemas? Aquí entra en juego el blockchain. Este estudio propone utilizar los llamados soulbound tokens o SBTs, tokens vinculados al alma, como identificadores únicos vinculados directamente a registros médicos. Los SBTs son una clase especial de tokens basados en blockchain, que están permanentemente asociados con una identidad específica, como la de un paciente o profesional de la salud. Estos tokens no pueden ser transferidos entre personas, lo que garantiza que la información contenida en ellos sea segura y única. Cada SBT contiene información encriptada y verificable vinculada directamente a la billetera digital del usuario. Con esta tecnología, cada registro médico es encriptado mediante algoritmos criptográficos como SHA-256, almacenado en una base de datos descentralizadas y vinculado a un SBT en la billetera digital del paciente. Esto asegura que los datos sean accesibles solo para los usuarios autorizados y que cualquier intento de alteración sea detectable. Además, la computación en la nube permite el acceso rápido y escalable a los datos, mejorando la eficiencia del sistema. Las ventajas son notables. Reducción de fraude gracias a la inmutabilidad del blockchain, mejora drástica en la eficiencia de procesos, interoperabilidad mediante estándares como por ejemplo HL7 y control total de los pacientes sobre sus datos. En conclusión, blockchain y los SBTs tienen el potencial de hacer una revolución en la gestión médica, haciéndola más segura, eficiente y accesible. Al integrar criptografía avanzada, bases de datos descentralizadas y computación en la nube, este enfoque sienta las bases para un futuro confiable e innovador en la administración de la información. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la tercera, esta fue liderada por el doctor Patrici Calvo de la Universidad Jaime I en Castellón, España. Nos situamos en un fenómeno que está transformando actualmente el arte, el criptoarte basado en las NFTs. Esto está generando un sinnúmero de posibilidades, pero al mismo tiempo un gran debate ético. No se lo pierdan, vamos a verlo a continuación. El criptoarte es una forma de arte digital respaldada por tokens no fungibles o NFTs que garantizan propiedad, autenticidad y escasez mediante blockchain. Desde su auge en 2017, esta tecnología ha permitido a artistas digitales monetizar su trabajo en formas antes inimaginables. Ejemplos notables incluyen obras como Every Day's The First 5,000 Days de Biply, vendidas por más de 57 millones de euros. Los NFTs funcionan mediante contratos inteligentes que automatizan las transacciones y eliminan intermediarios, lo que reduce costes y acelera el proceso. Sin embargo, las opiniones sobre el criptoarte están divididas. Mientras algunos lo consideran una burbuja especulativa, otros lo ven como una revolución inevitable en el mercado del arte. Escriptoarte, aunque prometedor, enfrenta serias críticas éticas. Entre ellas destaca la destrucción de obras físicas, como el Graffiti Morons de Banksy, quemado para aumentar su valor como NFT, lo que instrumentaliza al arte con fines económicos y reduce su valor cultural. En este contexto y desde una perspectiva técnica, podemos decir que los NFTs se basan en funciones de hash criptográfico, que garantizan su unicidad y autenticidad. Estos están respaldados por estándares clave como el RC721, diseñado para activos digitales únicos, y el RC1155, que permite gestionar tanto activos fungibles como no fungibles, en un mismo contrato inteligente, optimizando la eficiencia y reduciendo costes. En conclusión, el futuro del criptoarte dependerá de soluciones sostenibles, como las mencionadas en este trabajo, junto con debates éticos sobre su impacto social y cultural. Nos desafía a equilibrar innovación y responsabilidad para un futuro más sostenible. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por el estudiante de doctorado Sattarov Otavec y equipo de la Universidad de Gachón en la República de Corea. El trading viene evolucionando a pasos agigantados y ahora más con el deep learning o aprendizaje profundo. ¿Qué pasa cuando mezclamos inteligencia artificial, datos históricos y las redes sociales para optimizar estrategias de trading en Bitcoin? Vamos a descubrirlo. Bitcoin como fenómeno global atrae a traders por su alta volatilidad y disponibilidad 24-7, pero esto también plantea desafíos para predecir y operar eficientemente. Las redes neuronales de refuerzo profundo surgen como herramientas claves para procesar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones óptimas basadas en patrones históricos y análisis de sentimientos sociales. El modelo multilevel DeepQ Network o MDQN combina técnicas avanzadas de aprendizaje profundo o deep learning con datos históricos de precios de Bitcoin y análisis de sentimientos en redes sociales como X, la ex Twitter. Este enfoque innovador permite optimizar tres factores críticos. Maximizar ganancias, minimizar riesgos y mantener una alta frecuencia de operaciones. El modelo MDQN integra tres módulos clave. El primero, TradeDQN, que analiza precios históricos para generar señales iniciales de compra, venta o retención. El segundo, PredictiveDQN, que utiliza análisis de sentimientos sociales para predecir cambios futuros en los precios. Y el último, MainDQN, que combina estas salidas para tomar decisiones finales optimizadas, equilibrando ganancias, riesgos y actividad de trading. El MDQN aplica aprendizaje por refuerzo basado en procesos de decisión de Markov, maximizando recompensas acumulativas. Su función de recompensa equilibra ganancias, riesgos y frecuencias de operaciones para optimizar decisiones en un entorno de mercado dinámico. Entrenado con datos históricos de precios de Bitcoin desde el 2014 a 2019 y más de 7 millones de tweets, logró un retorno de inversión del 29.93% y un índice SHARP de 2.7, destacándose por su rentabilidad y estabilidad frente a modelos tradicionales. En conclusión, el modelo MDQN redefine cómo entendemos el trading automatizado, utilizando inteligencia artificial, en este caso Deep Learning, para combinar datos históricos, análisis de sentimientos y optimización matemática. es un fiel ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología pueden transformar sectores tan dinámicos como el de las criptomonedas. Con respecto a la última investigación de hoy, esta fue liderada por Marcos Allende y equipo del Banco Interamericano de Desarrollo y la alianza Lockchain. Nos situamos en el contexto de la computación cuántica y cómo esta tecnología está desafiando la seguridad de blockchain. En este trabajo de investigación se presentan algunas soluciones innovadoras que podrían hacer frente a esta tecnología. Vamos a verla. Actualmente, las redes blockchain como Ethereum o Bitcoin utilizan algoritmos de criptografía asimétrica como RCA o SDSA. Estos algoritmos son seguros frente a las computadoras tradicionales, pero los ordenadores cuánticos podrían romper estas barreras en segundos. Esto pondría en riesgo miles de millones de dólares almacenados en criptoactivos, así como en aplicaciones descentralizadas basadas en blockchain. Pero, ¿por qué esto es una amenaza tan importante? Los registros en blockchain son inmutables y transparentes, lo que significa que cualquier información comprometida podría ser explotada incluso años después de haber sido registrada. Un informe del NIST resalta la urgencia de adoptar algoritmos postcuánticos como por ejemplo Crystal Keyber o Falcon 512 para enfrentar amenazas de la computación cuántica. Investigadores han propuesto un marco innovador ya implementado en Lockchain, una alianza global de participantes en el entorno blockchain, que utiliza claves aleatorias generadas con dispositivos, certificados X509 postcuánticos, túneles, TLS, seguros con algoritmos como MacAliens y firmas postcuánticas verificadas mediante contratos inteligentes. Estas soluciones compatibles con redes blockchain existentes eliminan la necesidad de crear nuevas infraestructuras y se alinean con los estándares del NIST. La implementación en Lockchain demuestra que es posible proteger activos blockchain contra amenazas cuánticas con un impacto manejable en el rendimiento. En conclusión, si la computación cuántica puede parecer una amenaza, también es una buena oportunidad para innovar y fortalecer nuestras tecnologías. La transición hacia la criptografía postcuántica no es solo un reto, sino una necesidad urgente. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así, les pedimos por favor su like. Con respecto al próximo programa, Industria 5.0. Esta combina inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas con un enfoque en el humano para un futuro más sostenible, ético e inclusivo. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chau.